Eso es para los padres, ¿sabes? Así que gócese. Déjame ir a limpiar porque ahí es mover el rojo de mi marido. Y mírame a mí, por ejemplo, en el televisor viendo la novela. Dios mío, espérate. Escuche. Y ahora, que este no ha venido, yo quisiera saber dónde está metido. Siempre con lo mismo y con lo mismo. No, 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 no. ¡Avanza! Vaya bendición. No te bendiga, hijo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ah, no, te quería hablar porque necesito, ahora mismo, necesito... Tengo unos zapatos para la escuela porque te van a la escuela, tú estás trabajando, ¿verdad? Yo no soporto esto porque esto es un bochorno, mírame. Mira, papá, yo no estoy conchado. El pago de tu padre, yo no sé qué es lo que él hace con el dinero, porque ahora no hay mismo para comer. Ay, Dios mío. Ven aquí y pídeselo a él porque yo no sé ni lo que hace con el dinero. Anda, vente y pídeselo, vente y pídeselo. Está bien, está bien, yo voy a estar aquí, voy a estar aquí. Está bien, nos vemos, hijo. Ay, Dios mío, Dios. Estoy cansado trabajando y cuando llegue a casa voy a hablar a esta que no me ha soporto todo el día peleando y peleando y peleando y que no me deje en paz. ¿Cómo es él? Mi comida. ¿Cómo es que tu comida? Adiós, eres mi mujer, tú me tienes que cocinar. Pero porque yo sea como yo, yo no te tengo que hacer a ti nada. ¿Dónde estamos echados para yo cocinarte? ¿No hay nada en la nevera? No, 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 vete y chequea porque hay comida en la nevera. No, vete y chequea, tú equivocado estás tú. No, 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 tú me tienes que cocinar a mí porque tú eres mi mujer. Yo trabajo y tú me tienes que ayudarme, por favor. Sí, ya lo hice, perdóname a los chavos y tú que tú eres el sacerdote. Hace dos horas que tú tienes que estar aquí, ¿dónde tú estabas haciendo que el trabajo? Trabajando, trabajando. Trabajando. Mira, por favor. Arreglátele a mí, ¿ok? Trabajando, permiso, permiso, por favor. ¿Qué es lo que tú quieres ahora, mijo? Por favor, dejen la pereja. Mira el canción antes que te mande conmigo. No, ¿no es eso? Mira ese fue, que nunca vos tú eres el que. Nunca vos tú eres la maica. ¿Y tú eres el padre? No, tú eres la maica. Lo que aprendes de ti es lo que haces. No, lo que haces de ti. Por lo que yo estoy en mi casa, en mi casa. Sí, sí, sí. Por favor, vente para la iglesia. Que, aleluya, gloria a Dios, vente para la iglesia lo que tienes que hacer. Oye, escucha, caballero, hasta el tarde de la mañana. A lo que va a Dios mi iglesia. ¡Ay, Dios mío! 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 Mira, qué bueno que digaste. Mira, dime si no tengo razón. Ella es mi esposa. Ella a mí me tiene que cocinar porque yo trabajo y la comida tiene que estar preparada porque yo vengo con hambre. ¡Pastor! Y se pasa. Mira, no, todavía no tengo razón. Y se pasa a la computadora, cogiendo el televisor y no hace nada y la casa toda regada. ¡Pastor! Mira, yo estoy vestidita, bien peñadita. Mira, eso no hay que hacer de la casa, pastor. Era un poquito. No, no. Yo no sé qué va a hacer con el dinero. Pero era como yo estoy con el contrato. Eso era... Pasada. Desde la crema. A mí no. No pude aguantarme de escucha, pero vi al hijo de ustedes saliendo ahí rápido y daba caso a ella que estaba pasando por el bencinario y escuché que estaban un poco alburotosos ustedes, pero... A ver ustedes, a ver si se besan los pichones que tienen. Pero mira... Mira quién habla. Mira quién habla. Quiero... Mira quién habla. Déjame permitir, ¿verdad? Si me permite dar un poco. Un consejo. Un consejo. Un consejo. Un consejo. Un consejo. Un consejo para los dos porque ya que es un matrimonio yo quiero dejarles saberles que primeramente debe haber un respeto entre los dos. Y... ¿verdad? Y quiero dejarles saberles que ustedes, ¿verdad? Se unieron porque hubo amor, ¿verdad? Y ustedes son una sola carne ahora mismo. Y ustedes están uno para hacer feliz al otro. Y esto es bien importante. Que esto no es simplemente de pensar en ustedes mismos como individuos, sino de pensar en una unidad familiar. Y uno está expuesto para hacer feliz al otro y el otro expuesto para hacer feliz a su pareja. Y es bien importante ya que ustedes, ¿verdad? Tienen que darle un ejemplo ya que, ¿verdad? Ustedes son cristianos, creyentes del Señor y tienen que darle ese ejemplo. Y más importante, tienen un hijo que está creciendo mirándolos a ustedes, ¿verdad? Cómo es que lo están llevando a ser una persona madura. Pero ustedes tienen que dar el ejemplo desde el hogar. Y tienen que establecer sus papeles importantes desde dentro de la unión familiar. La cabeza del hogar, la pareja, ¿verdad? Y su hijo. Y ustedes tienen que primeramente, ¿verdad? Darse a respetar. Y también, ¿verdad? Dar respeto. Y también que Cristo sea el centro del hogar para que todo esté en orden. Y si alguno, ¿verdad? Está faltándole alguna cosa a su pareja, es buscar, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Arreglar esos defectos. No podemos ver, atacar y atacar y atacar, sino que también aprendamos a escuchar. Y yo creo que debe haber un reconciliado. Un reconciliado. Ese perdón. Un aplauso para esta primera escena, vive el Señor. ¿Cuántos te han familiarizado ahí? No alza ya mano, no la alcen, no la alcen. Yo la tengo. Ay, se me cayó. Ya, vive el Señor. Yo creo que todos, una que otra, hemos pasado por situaciones parecidas, vive el Señor. Así que, yo voy a esperar a la segunda pareja. ¿Verdad? De la escena. Vente, vente, Cristina, que tenemos que preparar la mesa para cuando papá venga del trabajo, tenerlo todo listo, ya que la casa está toda limpia. Vamos a nosotros a acomodar aquí algunas de las figuritas que están por aquí. ¿Estás contenta? Ay, qué bueno. ¿Cómo vas a la escuela? Más bien. ¿Verdad que ti? Ya tú sabes que las financieras tienen que tenerlas al día, porque si no, papá se es un poco buena después. Pero vamos a nosotros que no lo esperamos necesitar. Ay, mira, llegó papá. ¿Cómo estás? ¡Ay, amor! ¿Cómo tú estás? ¡Qué bueno! Mira, mira. Ay, mira, ¿cómo te fue en el trabajo? Me fue bien. Estoy ahí un poquito cansado, pero estoy bien porque me pide de ayuno por la mañana. Ay, si yo te di a ti bien tempranito y me puse de rodillas a orar por ti para que el Señor te fortaleciera. Pero qué bueno que Dios escucha nuestras oraciones y nos da a nosotros la fuerza para poder mantener a nuestra familia. ¿Verdad que bueno es? Es que Dios es bueno porque cuando Dios está en el centro del hogar, todas las cosas son para Él. Y que Él cuida de nosotros. Porque si cuida de las aves de los cielos, ¿verdad, mi amor? ¿Cómo no va a cuidar de nosotros? Pero eso es pues... Porque mira, tú y yo estamos conectados con el Dios de allá arriba. Aleluya, buscando la presencia de Dios en todo momento. ¡Qué bueno, ¿verdad? Pues vamos, vamos a comer, vamos a comer. Sí, este... A lo que tú me pruebas, pues yo voy a bañarme y a terminar el... entregar el ayuno, pues... ¡Ah, pues amén! Eso es así. Que te ve bien. ¡Ay, gracias, mi amor! ¡Muy amor, gracias, mi amor! ¡Aplausos, aplausos! ¡Qué pareja perfecta! ¡Aleluya! Vime el Señor. ¡Qué pareja perfecta, ¿verdad? ¡Bien! ¡Felicitamos a... 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 a los artistas de la Iglesia de la Iglesia!